Bienvenidos a un nuevo capítulo de Stilotin. Comencemos hablando de mi outfit de hoy. En teoría del color, el blanco es la mezcla de todos los colores. Por eso su alto impacto. Esta vez en un enterizo con chaqueta de cuero y botines negros. Combinación perfecta. Esta ha sido una época muy difícil y compleja para las familias. Y particularmente para los jóvenes. No es fácil estar tranquilos. Por eso la salud mental en nuestra época escolar es definitiva. Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por tanto, la salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Asimismo, la OMS indica que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre los 10 y 19 años. Para la Secretaría de Educación y el programa Entorno Escolar Protector, la salud mental de todos los estudiantes y la comunidad educativa es fundamental. Con todo lo que hemos vivido de pandemia, eso ha llevado a que, claro, los niños, las niñas, los adolescentes no puedan socializar con sus pares, expresar esas emociones. Y eso está ahí, eso está ahí, está afectando la salud mental. Investigaciones internacionales que se han hecho dicen que eso va a afectar la concentración de los estudiantes, dice que va a generar más casos de ansiedad, de depresión. Y en ese sentido, como programa Entorno Escolar Protector, con los psicólogos que tenemos en cada una de las instituciones educativas oficiales, estamos trabajando, haciendo acompañamiento psicosocial. Te cuento que durante el tiempo de pandemia, todos los profesionales desde sus casas, cuando no podían salir, estuvieron haciendo acompañamiento, llamando a cada una de las familias de más de 300 mil familias. El año pasado logramos terminar con 288 mil familias que llamamos a preguntarle cómo estaban y muchas de ellas requirieron atención psicosocial, donde el profesional les hizo atención o remisión. Y eso ayudó mucho y sigue siendo la gran preocupación. Por eso, ahorita que estamos en alternancia, le estamos diciendo a los rectores, a los jefes de núcleo, a la comunidad educativa, que volvemos a alternancia y que alternancia no es llegar al 100% de las clases. Debemos de llegar también a escuchar ese sentir, esas emociones que están represadas de los estudiantes, para que podamos entre todos acompañarnos y mejorar cada día esa salud mental, que la verdad sigue deteriorada y esto seguirá otros meses más, hasta tanto le demos viabilidad a que los estudiantes, los papás también, los profes, los directivos docentes expresen esas emociones que tienen, las puedan socializar. Porque lo otro, Sergio, es que las emociones no son negativas, no son positivas. Las emociones es ese sentir que está ahí frente a las circunstancias como seres humanos y lo que nosotros desde el programa trabajamos y seguiremos trabajando es que las emociones se vean como algo natural, algo normal y lo que tenemos que hacer es la alfabetización de las emociones. Digamos que hay una ruta escolar que es el comité escolar de convivencia y allí cuando se presentan dificultades de convivencia, en este caso la familia que estuvo en la institucionalidad y ahorita que vuelve a la institucionalidad educativa, digamos que ahí está el psicólogo para recepcionar cuando ese padre vea que algo no está funcionando, que su hijo está siendo, se enoja fácil, que el papá también se enoja fácil, porque recordemos que también hay familias afectadas por lo económico. Se quebró la empresa o la empresa donde estaba ya no tenía cómo seguir pagando esos salarios, esos sueldos y perdió el empleo, pues claro, eso sigue afectando, no solamente lo emocional, sino lo económico, se junta y eso origina más violencia. Entonces cuando se ve que algo no está funcionando, ahí es donde está el rector, el psicólogo, para que el padre de familia le diga, mire, ¿por qué no hace atención a mi hijo, a mi hija, que algo no está pasando, no está bien y creemos que eso puede generar y está generando más dificultades familiares? Entonces intervenimos allí donde nos recomiendan o nos dicen que si podemos atender a un estudiante. Ahí entonces o también el profesional o los profesores ven que el estudiante no está participando, está muy callado o también está siendo muy violento, entonces también se llega al psicólogo para que mire qué es lo que está pasando ahí. Cada vez más jóvenes lideran opinión en el mundo. Greta Thunberg es admirable, recientemente se refirió a nuestro país y siempre es una voz de aliento, inspiración y confianza para nosotros los jóvenes. Hay personajes que marcan la historia. Greta Thunberg es una activista medioambiental sueca, nacida el 3 de enero del 2003. Actualmente tiene 18 años y su lucha le ha permitido exigirles a los gobiernos acciones concretas en defensa de la naturaleza. A los 16 años obtuvo una nominación al premio Nobel. Según ha contado, cuando oyó hablar del cambio climático fue en 2011, a sus 8 años. No entendía el por qué se estaba haciendo tampoco por proteger el ambiente. Tiempo después tuvo episodios de depresión, se aletargó y dejó de hablar y comer. Por tanto, fue diagnosticada con síndrome de Aspenger. Aunque esta condición la limitó parte de su vida, no lo considera un problema, sino un superpoder. Greta no come carnes, tampoco viaja en avión para reducir su propia huella de carbono. Su activismo comenzó en agosto del 2018, cuando se manifestó en búsqueda de que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base en lo establecido en el Acuerdo de París, con un cartel que decía, huelga escolar por el clima. En diciembre del 2018, Tomberk ofreció un discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrado en Polonia. Este discurso se hizo viral por todo el mundo, gracias a las redes sociales. Desde allí, su lucha se magnificó, logrando grandes hazañas, tales como ganar importantes premios alrededor del mundo, hacer la publicación del libro Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia, siendo el personaje del año en 2019 por la revista Time y generando que más jóvenes en el planeta entero se unieran a la lucha en defensa del medio ambiente en sus territorios. Hace poco envió un mensaje a Colombia en el que expresó, nos solidarizamos con el pueblo de Colombia, las violaciones de derechos humanos deben terminar, haciendo referencia a la ola de violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el país durante las manifestaciones en los últimos meses. Sin duda, Greta Tomberk es un símbolo de lucha por la defensa del medio ambiente, un personaje que con su historia inspira a los jóvenes a pensar críticamente de su realidad, un personaje con mucho estilo. 55 emprendedores del sistema moda se formarán en Medellín, un programa incentivado por la Secretaría de Desarrollo Económico, una manera de activar el sector productivo. Lorenzo Velázquez, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Estilotín. ¿Qué es Épica? ¿Por qué no hablamos de este proyecto en el que Inexmoda va a trabajar de la mano con la Alcaldía de Medellín? Bueno, Épica es un proyecto muy importante porque Épica es una alianza entre Inexmoda y la Alcaldía de Medellín para generar la primera aceleradora empresarial del sistema moda de América Latina. Recordemos que en Colombia hay varias aceleradoras, pero normalmente se aceleran emprendimientos de base tecnológica. Nosotros hace siete años tomamos la decisión de acelerar los negocios y los emprendimientos para que llegaran a crecimientos importantes, pero también para conectarlos rápidamente con los mercados internacionales. ¿Qué oportunidades hay para esos nuevos emprendedores? Bueno, creo que hay muchas oportunidades. Lo primero es que nosotros lanzamos una convocatoria y lo más importante es que Épica es incluyente. No importa el estrato, no importa el barrio de Medellín, Épica funciona netamente para la ciudad de Medellín y es poder tener una oportunidad primero de que su negocio sea acelerado. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros cogemos emprendimientos en etapa temprana del año 1 máximo al año 10 para poder pasar algo que se llama el valle de la muerte. Y es que el 80% de las empresas fracasan del año 1 a 10 simplemente porque no tienen el conocimiento del mercado, el comprador correcto, el producto correcto, la materia prima correcta. Y a través de los ejercicios de mentoría podemos pasar de un 80% a un 20 o 30%. Entonces, esas son las oportunidades. ¿Qué más también ofrece Épica? Te ofrece la oportunidad de participar en una feria tan importante como es Colombia Moda, poder tener acceso a prensa especializada, poder tener acceso a compradores especializados para su categoría, nacionales e internacionales. Y también tienen beneficios muy interesantes como, por ejemplo, estructurar su modelo de negocio, poder desarrollar toda una estrategia de marketing o financiera, poder desarrollar mejor su producto y pues obviamente poder conectarse con los mercados como lo decía anteriormente. ¿Qué los ha sorprendido? Bueno, a nosotros nos ha sorprendido muchas cosas y es que recordemos que la convocatoria de Sistema Moda venimos creciendo mucho, Sergio, en la categoría de cosmética. Inexmoda es un instituto que no solamente trabaja con la empresa del vestuario, sabemos que las marcas de vestuario dominan la industria de la moda, pero lo que pasa en la industria de la moda y el vestuario conecta con el sistema cosmética, marroquinería, joyería, bisutería. Hemos visto que hemos tenido empresas de cosmética muy linda, por ejemplo, que hacen cosmética para personas afro, que muchas veces las personas afro no tienen una oferta porque las pieles son diferentes. Nos hemos encontrado que viene creciendo mucho en Antioquia el tema de joyería especializada. Nos hemos encontrado con empresas muy bonitas, por ejemplo, de bisutería y artesanía, que también empieza a ser importante, y los emprendimientos sostenibles. Nos ha llamado mucho la atención empresas que están haciendo prendas, por ejemplo, con las redes de pesca recicladas, con el PET, con materiales alternativos, y esto nos llama mucho la atención porque es el emprendimiento del futuro y creo que hay una posibilidad muy grande con el mercado internacional. También nos ha llamado la atención los emprendimientos que se están basando en las raíces culturales, es decir, la mayor riqueza muchas veces no la tenemos afuera. Si bien es importante prospectar, saber qué está pasando en términos de macro tendencias y diseño en las grandes pasarelas, pero el consumidor global está apoyando lo local, esa cultura y ese contar esa historia, si cada vez vemos estos emprendimientos culturales, muy enfocados a la sostenibilidad cultural. ¿Qué se ha visto en esta convocatoria? La convocatoria ha sido todo un éxito. Lanzamos la convocatoria a la ciudad de Medellín. Se han presentado muchos emprendedores que quieren este acompañamiento. Y explíqueme cómo va a ser este proceso que es la presentación en el marco del próximo Colombia Moda. Después de esta convocatoria lo que vamos a iniciar es que hemos elegido 55 emprendedores de esta convocatoria y vamos a empezar por ese proceso de aceleración, de formación, mentoría, y a estos épicos los tendremos listos para Colombia Moda. Vamos a tener la pasarela épica Alcaldía de Medellín, donde vamos a estar anunciando el ganador prácticamente unas tres semanas, un mes antes para que se prepare, es decir, por los lados de junio. También 25 de estos empresarios van a tener stand y algunos van a participar en nuestras puestas en escenas importantes, como es el caso del cubo de diseñadores emergentes. Y vamos a estar ya con estos 55 hablando con los contactos a nivel internacional y nacional para conectarlos con el mercado. ¿Qué es importante? Que Colombia Moda no es el final de épica, es solo el comienzo, porque vamos a estar acompañando a estos emprendedores durante todo el año 2021 hasta diciembre, también para que concreten estos negocios y para que podamos aumentar sus ventas en épica, que es muy importante. Al final del día, Sergio, nosotros decimos la innovación es traducir el conocimiento en dinero. Necesitamos que estos emprendedores sean conocidos, vendan y puedan triplicar sus ventas. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Ya les he venido presentando mi elenco de presentadores más especiales. A partir de hoy tendremos sus reflexiones para ver el mundo con un cromosoma adicional. Hola, soy Jonathan, bienvenidos al estilo TIN. La cuarentena me enseñó a la virtualidad, a las manualidades, a la pausa activa y a valorar la familia. El consejo para hoy es para los padres que tengan hijos con sin nomeados, como yo. Apoyen desde pequeños, sácelos normal, busquen la oportunidad de progresar. Esto es todo por hoy con el estilo TIN. Ya regresamos con nuestro influenciador de la semana. Estás viendo Estilo TIN. ¿Y qué tal mi gente? Mi nombre es Felipe, conocido en redes sociales como Milbooks y soy Estilo TIN. Yo soy del municipio de Cañadas Gordas, lugar que obviamente es importante para mí porque fue donde nací y donde he llevado todo mi proceso musical. Mi proceso musical como tal inicia en el 2017, pero fue en el 2018 cuando mi familia y amigos me motivaron y publiqué mi primer video. Y no sé, a la gente le gustó, el video se fue viral. Entonces continué haciendo música y ahí vamos. Mi contenido en redes sociales es totalmente musical, donde de día a día publico mis composiciones y mis canciones, digamoslo así, con las cuales busco que la gente se identifique. Yo creo que para mí y muchos artistas que al igual que yo están luchando por este sueño musical, la de Yankee es un gran referente y, digamos, ídolo por todo lo que ha logrado en el género urbano y ha logrado con su música, digamos, de general, todo este movimiento. Cuando te llamé y llegaste enseguida, tú te fuiste yo, algo que cambió en mí, siempre te pienso en las noches, de mis pensamientos no quieres salir. Siento que algo en mí arde, tú te fuiste yo, algo que cambió en mí, siempre te pienso en las noches, de mis pensamientos no quieres salir. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejar, más allá de lo musical, es que cada persona puede lograr sus objetivos y metas que, digamos, se propone cada uno, si siempre hay esfuerzo y dedicación en cada meta que se propone. Tengo que decirte que me voy de ti, no importa cuánto pases, seré feliz, sabes que esto es pa' ti, me hacen mucho daño, no voy a mentir. Me voy de ti, no importa cuánto pases, seré feliz, sabes que esto es pa' ti, me hacen mucho daño, no voy a mentir. Scorpio Lab es una empresa dedicada a la industria del entretenimiento, donde manejamos distintas ramas, tenemos unos sellos musicales, tenemos management de artistas, manejamos marketing digital para artistas, también manejamos el tema de fotografía, books, videos musicales, todo como enfocado en la industria del entretenimiento y la industria musical. Scorpio nace realmente ahorita en pandemia, pues que me encontraba analizando el mercado y dándome cuenta que la música era lo único que no paraba de generar. Nada, analicé el tema, pensé que montar un estudio de producción musical sería una buena idea, hacer música, contar con artistas propios y seguimos creciendo y acá estamos, pues ya tenemos varios artistas en la nómina, en el tema de fotografía también nos conocen bastante, ya con nuestros aliados hemos trabajado un par de videos musicales, entonces nos estamos metiendo a poco en la escena. ¿Y cómo fue todo ese proceso de creación? Fue duro, por ejemplo, acá en el estudio como tal de producción, duré alrededor de 15 a 20 días en el tema de la insonorización, pues que obviamente es muy importante para el tema de la producción musical. Después fueron muchos más días en el tema del tratamiento acústico, que es otra cosa, los equipos, el tema fue un proceso bastante complicado, la verdad. Pero nada, ahí se logró y acá estamos. ¿Cómo les ha ido en este tiempo? No sé si me puedas comentar de algún caso exitoso en cualquier lado. Bueno, en este tiempo básicamente estamos trabajando mucha música, trabajamos ahorita con Juan Palaguna, que es el DJ de La Mega, tenemos una artista urbana que se llama Cora, que tiene un futuro fenomenal, con la cual ya vamos a sacar tres sencillos el próximo año. En la parte electrónica, pues, trabajo yo, yo soy DJ productor electrónico también, estamos sacando un álbum con Johnny Housing, que es uno de los DJs nacionales más importantes y reconocidos a nivel mundial, no solo en Colombia. Estamos recolectando mucha música para los sellos, de hecho hemos hecho unos concursos en cada sello, pues es donde queremos apoyar el talento de los muchachos, nos han mandado sus videos y pues les estamos regalando los videos oficiales, la producción musical, el tema de promo, de prensa, todo ese tipo de cosas, como para apoyar también el talento nacional. Entonces, estamos en una etapa de crecimiento donde estamos empezando, pero pues siento que vamos por un muy buen camino, que se han logrado pues cosas muy importantes. Pues creo que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que estamos llevando a cabo pues con un núcleo de amigos, de amistad también, donde todos trabajamos en pro de la industria, trabajamos pues con un fotógrafo muy reconocido acá de Bogotá, en el tema de la producción audiovisual, yo en la producción musical, creo que nos complementamos muy bien. Y la idea es que todos los artistas que acogemos y tenemos en nuestra empresa, nos volvamos una familia, nos volvamos un equipo realmente, porque creo que es la única manera de salir adelante. Entonces creo que para destacar mucho de la empresa, es que todos trabajamos muy unidos, y las personas que llegan a trabajar con nosotros se vuelven parte de nuestra familia, y todos trabajamos por ese crecimiento mutuo. Si son artistas que están empezando en esto, o pues ya tienen cierta trayectoria, pero quieren un apoyo, quieren unas buenas pistas, buena música, un buen marketing, un buen manejo de redes, unas buenas fotos, unos buenos videos, absolutamente todo ese mercado lo abarcamos nosotros, y podemos hacer un apoyo muy importante para ustedes, y los podemos, con todo el cariño, y toda la emoción del mundo, pues apoyar e impulsar en su carrera. Soy Diego Becerra, más conocido como Asilo, y tengo Estilo Team. Hasta aquí este capítulo de Estilo Team, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!